Bueno, para todos ellos nos invitamos y para los que van llegando al Facebook Live para que nos comenten con el numeral Alcalde, cuéntenos qué quiere preguntarle el alcalde de su municipio con este numeral y también al teléfono porque tenemos la línea telefónica para que usted nos deje sus audios y sus opiniones 304-216-9426 Vamos a continuar porque traemos contenido producido a esta hora de la tarde Por eso vamos a hablar de educación virtual Muchos en medio de la coyuntura del COVID-19 pues hemos estado haciendo nuestra educación o nuestra formación por medios virtuales y digitales Por eso Camilo hizo el trabajo de campo con dos expertos del tema para que nos hablen Uno es rector y el otro es vicerector de universidades y que saben mucho en el tema digital Camilo, usted estuvo haciendo el trabajo de campo, cuéntenos también si usted ha realizado formación o educación por medio virtual en medio de esta coyuntura Sí Ana María, bueno le cuento, decidimos entrarnos un poco más en el tema de la educación virtual y de la educación a alto nivel Pues cómo se está desarrollando ahorita, profesionalización, especialización Entonces tenemos al vicerector del Politécnico ICAP, John Pardo y al rector Jocelyn Sarate de la Iberoamericana Dos universidades en dos áreas distintas pero con mucha experiencia Entonces creo que ya los tenemos aquí en la llamada para que hablemos un poco sobre educación virtual Sí, mientras logramos en producción tenerlos ahí alternos, le recuerdo a muchos de los oyentes pueden dejarnos su pregunta Mire, una de las preguntas que vamos a estar hablando con ellos es qué pasa cuando tenemos conflictos Por ejemplo, muchos utilizan los computadores, hay varias personas que quieren hacer cursos La mamá, el papá, el hijo, pero cómo hacemos para turnarnos, cómo hacemos para empezar a hacer ese cronograma de tiempos de formación En nuestro hogar y cuál es la mejor manera de poder rendir esa banda ancha o ese internet que tenemos en nuestras casas Ese va a ser uno de los temas que vamos a estar hablando en pocos minutos Con estos dos expertos va a tener usted ahí a dos grandes en el tema digital y que por supuesto tienen un recorrido Cuéntenos entonces, Camilo, ahora sí ya los tenemos ahí para entrevistarlos Camilo, los tenemos ahí Ahí estamos conectadísimos Bueno Camilo, estamos entonces con John y estamos también con otro de los expertos Vamos a ver si logramos conectar, creo que ya está ahí, necesitamos que active su micrófono para que por favor podamos entrevistarlo Pero mientras tanto, John, creo que John, o sí, sí, cuéntenos Muy buenas tardes, bienvenidísimos a hora cero, pero también a hora cuarentena Creo que estamos, cuéntenos, creo que ahí hay alguien conectado, ahí hay unos expertos conectados Nos recuerda, ahí, recuérdenos y por favor, confirmenos que nos están oyendo a los dos expertos que están conectados ya por la llamada Buenas tardes, estamos en línea Ah, bueno, muchas gracias, ahí ya están en línea, bienvenidísimos ahora a cuarentena, ¿cómo están? Muy bien, gracias, muy amables por la invitación Bueno, por este lado, y le pedimos a nuestro otro experto que por favor nos recuerda que por favor conecten o activen su micrófono para que podamos entrevistarlos Porfa, porque creo que uno de los expertos no tiene activado su micrófono Camilo, recuérdenos con quién estamos hablando a esta hora de la tarde Bueno, en este momento estamos con Jocelyn Zárate, rector de la Iberoamericana Una institución reconocida en Sudamérica Por el tema de aviación civil internacional Jocelyn, un gusto tenerte aquí en los micrófonos de Racer Un gusto para mí poderlos acompañar, muchas gracias por la invitación John, me gustaría entrar en la materia y preguntarte una cosa porque me llama mucho la atención El tema de la virtualidad en este momento, hablando de aviación El tema de simuladores, de simulación frente al tema mecánico, al tema de vuelo ¿Qué podemos hablar de eso? Porque es un tema que muy poco se toca Pero que debe tener una implementación tecnológica muy alta en este momento ¿Cómo se está desarrollando eso? Bueno, hemos tenido que implementar muchos métodos principalmente para capacitar a los docentes El reto ha sido fuerte, el reto para los estudiantes adquirir unas nuevas destrezas Pero más aún para los profesionales de aviación Pues ellos están acostumbrados a tener un aula de clase, unos talleres, un avión Para poder desempeñar toda su estrategia metodológica Y les hemos cambiado el escenario de un momento a otro Por lo cual ha venido una etapa de desaprender Los maestros han tenido que ponerse en otro escenario Y han tenido que migrar al tema tecnológico Han tenido que aprender de las tecnologías y de las herramientas que nos presta Internet En aviación Está hablando creo que el doctor José Lima En aviación Sí, lo escuchamos Una ventaja importante Y es que... ¿Me están escuchando? Sí 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 Espérame un segundo porque como teníamos a dos especialistas Los dos están al aire Está Joselín que está con nosotros Y está por el otro lado el doctor Pardo que está ahí conectadísimo ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Bien, ¿continúo? Sí, perfecto Ya, ya lo activé Bien Joselín, continuemos Les decía que el reto ha sido difícil porque debemos hacer que los instructores Tomen otras metodologías para la enseñanza de la aviación En nuestras carreras sobre todo es muy difícil porque trabajamos en una institución para el desarrollo humano En estas carreras lo más importante es la práctica Entonces, ¿cómo hacer que se le lleve la práctica al estudiante? Para eso hemos implementado unos CBT Que son entrenamiento basado en el computador Y hacemos que la clase, pues, pese a que no se adquiera la destreza Por lo menos el muchacho sí esté aprendiendo Y esté adelantando en su proceso de aprendizaje Todo lo que pueda hacer Por el momento trabajamos en línea Tenemos muchos programas Hay software especializado Los cursos, por ejemplo, de aeronaves grandes Una aeronave comercial No se da en el avión, sino se da por medio de software Por medio del computador Así que en este escenario Hemos tenido un avance muy interesante Porque hay programas Hay aplicativos y hay herramientas sobre las cuales los profesores pueden desarrollar esa pericia Sin embargo, pues, estamos esperando a que la etapa de aislamiento baje un poco Para que los profesores también puedan hacer la grabación de la clase dentro del avión Nosotros tenemos un avión, unos talleres, unos helicópteros Entonces la idea es que los profesores graben la clase ahí Y se le coloca virtualmente a los estudiantes Hemos tenido una ventaja Tenemos más de 2.000 clases dictadas entre la semana antes de Semana Santa y esta semana Y ha habido una conectividad de los estudiantes muy alta La receptividad de los muchachos es muy fuerte Y eso nos ayuda a seguir avanzando Y los profesores han estado en etapa de capacitación Porque, como les decía Ellos no son muy tecnológicos Y han tenido que aprender nuevas metodologías Pero en estos momentos se está sacando adelante Todas esas herramientas y toda la investigación que hay en Internet Como un mecanismo para apoyar la formación Jocelyn, y esto es muy importante Porque hablamos sobre unos nuevos retos que se plantean Y me gustaría entrar aquí con John Pardo Vice-rector del Politécnico ICAP Porque él nos va a hablar sobre esos nuevos retos que presenta La conectividad y el poder tener un computador en casa John, un gusto tenerlo acá en los micrófonos de Hora Cuarentena Muy buenas tardes ¿Cómo están? Y a todos los espectadores del programa Bueno Para entrar en materia Perdón, me quiero interrumpir Sí, iba a comentarnos el tema del reto que se presenta en esta coyuntura Listo, pues a ver El reto está de parte de todos los actores que intervienen en el proceso educativo De parte de nosotros, las instituciones de educación superior Como nuestro caso ICAP Estamos enfocando en promover unos ambientes de aprendizaje adecuados Para que los estudiantes puedan vivir una experiencia educativa adecuada Y con un alto estándar educativo Pues que involucra muchas etapas en el proceso También está el estudiante, por supuesto Pues que requiere de una disciplina Una autonomía, una motivación De unos recursos De unas competencias para afrontar el proceso Y por supuesto también También los docentes Básicamente son algunas de las cuestiones así como para entrar en materia Y esto es muy importante Porque estos nuevos retos que se plantea Esta coyuntura Y esta situación que nos cogió imprevisto a todos También afectan universidades como la indoamericana Porque presentan esos retos donde las personas y los estudiantes Van a tener que sortear diferentes situaciones Como las simulaciones virtuales en avión Una pregunta para los dos ¿Creen que estamos preparados para utilizar este tipo de recursos y plataformas En este momento que casi que no lo habíamos planeado? Josel, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que muchas instituciones veníamos preparándonos de antemano A las que han empezado desde ahora les ha quedado muy difícil Porque en 15 días hacer un montaje tecnológico no es fácil Pero las que ya teníamos experiencia de trabajo en la virtualidad En cursos a nivel internacional, en diplomados y demás Pues teníamos plataformas que nos permiten adelantar este nivel de aprendizaje Creo que hay muchas instituciones en Colombia Que estamos abanderadas y tenemos cómo salir adelante en este reto La clave está en precisamente qué tanto habíamos asumido el proceso de formación Pues con los avances de la tecnología Pues porque no es simplemente que se desarrolla a través de un computador Pues también están los celulares, las tablets Es decir, a través de diferentes dispositivos Desafortunadamente no todas las instituciones están preparadas Esto ha dificultado el proceso Los que ya teníamos avances importantes en virtualidad Pues se nos facilitó Aunque también pues trae sus retos por supuesto En el caso nuestro veníamos trabajando en un proceso En el que buscábamos garantizar que el estudiante Pudiese acceder a su proceso de formación A través de cualquier dispositivo Es decir, que si no tiene a la mano el computador Él puede acceder desde el celular Puede acceder desde una tablet Y desde cualquier otro equipo Pero esto involucra otro tipo de preparaciones adicionales Sí, señor No, no, no Si quieres termina porque tengo una pregunta frente a este tema Para los dos Listo Hay una cuestión y es que Digamos desde el punto de vista coyuntural La videoconferencia es una estrategia fundamental Y que está a la mano Pero hay que entender que el proceso de educación virtual Va más allá de una videoconferencia Como les decía Esto involucra diferentes aspectos Por ejemplo, para cargar Para que nos dimensionemos un poco Lo que se debe hacer nosotros Antes de montar un curso Contratamos un autor Ese autor hace una escritura Que es como escribir una cartilla Eso pasa de ecuación pedagógica Diseño instruccional Que son otros profesionales Luego pasa por diseño gráfico Y por último Ingresa al ambiente de aprendizaje Que es la virtualidad Es decir, detrás del proceso virtual No está simplemente el profesor El estudiante Y una tecnología Hay otra serie de aspectos Que entran en juego Y por supuesto Que involucran muchos recursos A nivel de inversión De parte de las instituciones Preguntarles sobre ese tema Porque son herramientas puntuales Sobre las que ya estamos hablando En el caso de Jocelyn El tema de la virtualidad Para los simuladores Para que puedan seguir manteniendo Esas pruebas ¿Cómo se está dando? ¿Y cómo se piensa ahorita? Planteando que la cuarentena Vaya a extenderse un poco más Esas herramientas de virtualidad ¿Cómo se pensaron Para este tipo de escenarios? Bueno, lo que nosotros implementamos Fue la metodología De e-learning sincrónico Que consiste en que Nos encontramos el mismo día A la misma hora Con el estudiante En la cual él tenía Su clase presencial Es decir, que montamos Los horarios idénticos A los que tenían los muchachos Diferente a otro tipo De virtualidad Que es en la que entra El estudiante Y tiene una clase pregrabada Aquí lo que estamos haciendo Es algo similar A lo que hacemos En este momento Y es encontrarnos Con el estudiante Vernos, hablarnos Enterarnos, entendernos Y poder tener una comunicación Bidireccional con el docente Esa ha sido la primera estrategia Que nos ha funcionado mucho La siguiente Les decía El manejo de CBTs Eso es Compartimos la cámara Del instructor A quien nos ha tocado Preparar previamente Y él hace todo El tema De la presentación De cómo hacer una remoción De un instrumento Cómo colocar un equipo En la parte técnica De mantenimiento Por ejemplo Se puede hacer Desde estos CBTs Y el reto más importante En estos momentos Es cómo evaluar Esa competencia Del estudiante Porque sí adquiere Unas competencias Pero no todas las habilidades Y destrezas que requiere Entonces estamos capacitando A los docentes En el proceso de evaluación Cómo poder evaluar en línea Cómo hacer exámenes online Y cómo mirar Que el estudiante Sí sea competente Y para esto también Hay herramientas tecnológicas Que lo permiten Como les decía El trabajo Viene más adelante Cuando tengamos que hacer El trabajo práctico Por medio de videos Grabados por el instructor Encima de las herramientas Necesarias Aviones Helicópteros Talleres Y demás Y posteriormente Pues sí Es necesario O sea No La virtualidad En sí No puede reemplazar todo Así que necesitamos Cuando podamos volver Hacer unas semanas De práctica Para adquirir Esa destreza manual Que requiere Un técnico de mantenimiento O un piloto O una tripulante De cabina John Tu evaluación Sobre La implementación De estas herramientas Virtuales Y de la virtualidad En todos los espacios Que es algo Que vamos a tener Que implementar Sí o sí Pues a ver La tecnología Ya nos provee Diferentes tipos De herramientas En las que nos permiten Afrontar Todas las etapas Del proceso formativo Claro Dependiendo La disciplina Va a ser más complejo Porque hay un área Que es eminentemente Técnica Donde se requiere La presencialidad De allí Que nosotros Por ejemplo Tenemos La formación El B-learning Que estaría Algo misto Una parte presencial Otra parte virtual La parte virtual 100% Que sería El e-learning Y el mobile learning Que sería A través del celular En el caso Nuestro Pues hemos diseñado Una serie De recursos De aprendizaje Recursos de apoyo Que están dispuestos En plataforma Para el estudiante De tal forma Que él De forma Autónoma Puede realizar Ciertas etapas Del proceso formativo Luego en una etapa Sincrónica Similar a Como la hace Indoamericana Van a estar En videoconferencias Y demás Pero la clave Está en el contacto Permanente Entre el Docente Y el estudiante Existen Simuladores virtuales Las áreas Administrativas Hoy en día Uno puede administrar Una empresa Virtualmente A nivel Como un ejercicio Académico Simuladores contables Software contables Entonces eso No tiene mayor problema Pero si la parte De la evaluación De la competencia Desde el punto de vista Práctico Es donde Está El Principal reto Hemos creado Algunos ejercicios De simulación Donde el ejercicio Puede poner El docente Puede poner Algunos temas En práctica Igual que el Que el estudiante Bueno Ahí estábamos Entonces Camilo Con Jocelyn Sí, sí, sí Cuénteme Vamos cerrando Vamos cerrando Con la última pregunta De Camilo Que nos va A hablar ya Y estamos hablando En este momento Con dos especialistas En el tema digital En educación digital O educación virtual Mejor Que por un lado Está Jocelyn Y por el otro lado John Pardo Terminemos entonces Camilo ¿Usted iba a preguntar? Sí, Ana María Quería aprovechar El numeral Para hacerles Una pregunta A los dos especialistas Que se conectaron Nuevamente con nosotros Y es Por un lado Nosotros tenemos El numeral hoy Numeral Alcalde Cuéntenos ¿Qué le pedirían Que le cuente Al alcalde? Me imagino Que son de Bogotá Los dos ¿Cuál explicación Le pedirían al alcalde Hablando en temas De educación? Bueno A mí me gustaría Preguntarle al alcalde Si estamos en Bogotá Me gustaría preguntarle ¿Cuáles son las expectativas Que tienen los estudiantes Que van saliendo De grado 11 De secundaria Para su carrera técnica? Porque hay muchas Instituciones Que estamos ofreciendo Formación muy pertinente Hay carreras Que están muy saturadas En el mercado Y hay carreras Que realmente Se necesita personal El campo de la aviación Por ejemplo Es un campo Que para el 2030 Tiene una expectativa Impresionante No hay gente No sé si sabían Pero vienen a Colombia A llevarse personas Casualmente De Cundinamarca Se nos llevaron Muchas personas Para Turquía El año pasado Son tripulantes De cabina Que están desempeñándose En este momento En ese país Y representando A Colombia Era gente Que no tenía Tantas posibilidades De viajar A otro lado Y se les dio A raíz de estudiar Una carrera Que tienen Mucha proyección Internacional Así que me gustaría Preguntarle eso ¿Qué apoyo hay Para la educación? ¿Qué becas El sistema De financiamiento Que tienen Para los estudiantes? ¿Cómo apoyan A los mejores estudiantes? Hay gente Talento Hay gente Que está muy bien Ranqueada Que son Gente muy inteligente Que deberían apoyar Desde los diferentes Municipios de Colombia ¿Y cómo han hecho El proceso De alianzas estratégicas Con instituciones De educación En Bogotá? Por ejemplo Hay acercamientos Muy fáciles Con las instituciones Que dan descuentos Nosotros por ejemplo Podemos dar descuentos Para estudiantes Pero no llegamos A acercarnos Entonces me parece Que es un punto importante Cómo hacer acercamientos Con instituciones De educación superior Que permitan La profesionalización De los muchachos Que tienen bajos recursos Y cómo apoyar El financiamiento De estas carreras Las carreras técnicas Como la nuestra Dura dos años En dos años Un muchacho ya es productivo Son carreras relativamente Económicas Si las comparamos Con una institución Universitaria Y se gana más A la hora de salida Que una universidad Un técnico De mantenimiento Una zapata O auxiliar de vuelo Un despachador de vuelo Un piloto Tienen unos indicadores Económicos muy altos Su sueldo es muy alto Comparado pues Con otras profesiones Que duran más tiempo Así que Me gustaría preguntarle ¿Cómo ha sido el fomento ¿Cómo ha sido el fomento A la educación A los estudiantes Para acceder A la educación Técnica y tecnológica Que hay en el país? En nuestro caso Pues se prevé Un problema complejo Para el segundo semestre Que es la deserción De pronto Pues por cuestiones económicas Entonces un poco En la línea De lo que menciona El doctor José Lin Es ¿Qué tipo de ayudas Tiene las La alcaldía Pero más allá De lo público Porque recuerden Que instituciones Como nosotros Le garantizamos El acceso A la educación superior A una parte De la población Que pues no tiene La posibilidad De acceder Tampoco a una pública Por diferentes tipos De circunstancias Entonces ¿De qué manera Esos incentivos Pueden llegar también A las instituciones privadas Donde tenemos Una parte De la población De estratos Uno, dos, tres Muy importante Y que seguramente Van a quedar En el aire Eso sería Ana María Voy a robarle Un segundito más Porque dos oyentes Nos hicieron dos preguntas Para nuestros expertos Nos queda poco tiempo Nos queda poco tiempo Camila Lo voy a robar Un minutito Hay que correr Bueno Jocelyn Bueno Te voy a pasar Una de las preguntas Para que me ayudes Respondiéndola Muy rápido Y es ¿Qué ha sido Lo más difícil Para ustedes Con este tipo De metodologías Para contestarle A Arturo Ramírez Que nos formula Esta pregunta Señor Arturo Lo más difícil Ha sido Tratar de que Los estudiantes Y los profesores Entiendan Como especialistas ¿Cómo especialistas Se prepararon Pudiesen Pudiesen Entrar a la virtual O si un virtual Quisiera venir A una clase presencial Pudiera llegar A hacerlo Eso lo teníamos Como una visión Entonces veníamos Haciendo algún tipo De preparación En ese momento Haber regalado